Colombia 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 Bogotá Colombia Bogotá Santa Marta Barranquilla Me voy a quedar con ganas Y con tremenda alegría De regresar algún día A esta tierra colombiana Y cuando llegue mañana Allá mi cubita buena Recordaré a Cartagena Que es igualita a La Habana Por eso Colombia Que te da cuenta Bogotá Santa Marta Barranquilla Y Cartagena Que donde esta caballero una mujer Y que sea buena Que me lo diga cantando el coro De Cartagena Que donde esta una mujer Que sea linda Pero que sea pepilla Esa donde esta Oye En Barranquilla Donde esta caballero la mujer De esas que a mi me hacen falta Que me lo digan cantando otra vez En Santa Marta Y una que no tenga pero Una que no tenga pero Que no tenga fin Que me lo digan otra vez cantando Oye En Medellín Y una que me quiera Una que me quiera Pero que me quiera de verdad Esa donde esta Oye En Bogotá Que donde esta la que sea buena En Cartagena Donde oye que esta la pepilla Mira En Barranquilla Donde esta la que me hace falta Oye En Santa Marta Y una que no tenga fin Que no tenga fin En Medellín Y una que me quiera Pero que me quiera de verdad En Bogotá Por eso Colombia Que linda y buena Bogotá Santa Marta Barranquilla Y Cartagena Colombia Que linda y buena Bogotá Santa Marta Barranquilla Cartagena Colombia hay And Candela 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 Y And me quemó a él hay Candela 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 Me emmen hay Coğuzo Una bailidinha para una gran diversión de timbaler un ratón y alegra balcampundilla Un gato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre pijo hacia el timbal Para el leitivo de tocar, para descansar un poco Talió el ratón medio loco, también voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzo liviano El ratón se sube al guano y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Oye Cautino Rama y su compañero, necesito que me apaguen el fuego Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Y ahora llama pronto a los bomberos, para que vengan a apagar el fuego Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Oye Cautino está perdida, llama a los siete ceros Y así vendrán más pronto los bomberos Ay Candela, 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 Candela me quemo a él Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay Candela, 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 Cand Gracias por ver el video. 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 Gracias.